Bueno, a propósito del lanzamiento de Las Malquerías, estamos con Kennelli, Angélica, Lady Mila, Zulma y también el director de la obra. Bueno, cuéntenos cada una su papel. Pues mi papel, mi papel es la dueña del bar, mi nombre es La Siempre Viva. Es una mujer que está acostumbrada a dar cariño solamente con maltratos porque así ha sido criada y que se las trae, es una malquerida, está acá despechada, es la dueña del bar y la dueña de todo el talento humano que tengo en este bar. Angélica. Mi personaje se reprendió, Tatiana, soy una mujer bastante erótica, muy sensual, me encantan los hombres pero también los odio un poquito. Me dedico a echarle flores a las mujeres y a, obviamente, hablar un poquito de ese picante que le meten los hombres que es muy poquito realmente para lo que nosotros las mujeres esperamos. Así que aquí me tienes, mi amor, con toda mi sensualidad para que vengan a divertirse conmigo. Lady. Pues mi nombre es Lady Romero y mi personaje se llama Cassandra, ella es la todera, lo que siempre existe, ella viene a trabajar, a ella no le interesa ni el glamour ni la clase, ella viene a trabajar. Ella vende lo que encuentra y a quien va encontrando va vendiendo. Mila Sánchez. Bueno, Valeria es un personaje de la alta sociedad que quiso, amó con el alma pero también fue traicionada, fue mal querida y por eso hoy en día le quiero demostrar a las mujeres que no importan que de donde sea, así sea en un bar, en el bar de la siempre viva, puede venir a divertirse y encontrar muchas cosas nuevas para hacer. Zulma. Bueno, mi personaje es la polvorosa, a esta chica le encanta ser prostituta, no cree en la victimización, no cree que le haya pasado algo malo de niña y que por eso sea prostituta, ama hacerlo, además por ahí vende un polvito de uno y un polvito del otro, un polvito que envicia y un polvito que también. Y el director, el jefe de tu estorque. Sí, hola, ¿cómo están? De verdad que muy feliz con ustedes, gracias por venir. Y bueno, así como dijo la siempre viva, ella es la dueña de este talento que está acá, ¿verdad? El talento humano. Yo soy el dueño del talento artístico, de todas estas bellas actrices que se reúnen en una obra que no es nada convencional, es algo totalmente diferente, algo nuevo para que la gente disfrute y apoye 100% el teatro, ¿cierto? De verdad que agradecido, la invitación es para que disfruten de las malqueridas, hoy en su primera función, en este estreno, ¿verdad? Donde podrán ver el derroche, el amor y toda la sensualidad y la belleza de estas hermosas mujeres. ¿Qué días y en qué horarios va a estar la hora? Vamos a estar los jueves y sábados a las 7 y media y 8 de la noche, acá en el Casino Crown. Suben al segundo piso del auditorio y allí van a estar sus malqueridas, contándoles cada una la historia de despecho, de amores y otras cosas más que no las puedo decir. Descúranla acá adentro. Un saludo de todas para finalizar. Saludos, saludos, chicas. Saludos, los invitamos aquí. Los invitamos a que se unan a nuestras redes en Twitter sonavientv.com.co, en el fanpage sonavientv.com.co y en nuestro canal de YouTube sonavientv.